hola mi gente como estan? por acá vamos a comenzar entonces a trabajar con esta impresora DTF vamos a hacer el armado lo primero que vamos a hacer es colocar los soportes para ellos tenemos que quitar estos tornillos que están acá estos son los soportes que vamos a instalar le damos al lado en esta posición tenemos el eje, el que nos permite colocar el film DTF, este es el film DTF, este no viene con la máquina la máquina fue la que nosotros hicimos el unboxing esto tiene que adquirirse aparte y aquí están estos soportes estos soportes se van a colocar aquí en el núcleo, en el core del film y ellos tienen el hexágono para que puedan estar en el eje se lo colocamos por ambos lados se desenrolla hacia delante y lo colocamos en su perspectivo soporte tenemos que levantar la tapa el sistema y empezamos a cargar el film y aquí nos dice que tenemos que estar pegados a la lámina entonces entonces lo damos el film hasta que quede pegadito a la lámina aquí después que camine libre ahí y para que no se lo mueva lo aseguramos en la posición listo listo y lo siguiente vamos a ubicar la bandeja así y alineamos estas pequeñas pestañas con estos agujeritos con estos agujeritos y yo voy a hacer estos videos por parte ok ya hicimos con la parte mecánica vamos luego a hacer los otros que es el cargado de la tinta el pulgado de las líneas la pequeña introducción acerca de los botones para luego pasar a software impresión que lo sé que lo donde ustedes quieren verlo bueno son varios vídeos paciencia